Viva Chile, viva Chile, viva Chile Que sí, que no, que la vida Viva la flor del copino Que sí, que no, que la vida Viva la flor del copino Viva el mar, viva el pasito que le tenga No molesto, no molesto Que sí, que no, que la vida No molesto, no molesto Que sí, que no, que la vida Yo primero te ofrecen Mi vida la azulejita Un baño elito blanco Mi vida y una cintita Un baño elito blanco Mi vida y una cintita Una cintita, ay, sí Mi vida la azulejita Cuando se me creía Mi vida es mi abuelita Cuando yo te amó bien Mi vida y una cintita Me이나 tanto bien Mi vida y una cintita ¡Gracias! Con permiso soy la juega Calarán para mantille todos los cantos Mantille todos los cantos Y me echaron pa' la calle Caramba del templo, divino y santo Con permiso, soy la jueza Yo soy la jueza, patria, la más apoyante El que no me conoce, que no me cante Yo soy la jueza, patria, la más apoyante El que no me cante, sí, soy tu mentira La monja del arte, la cronolía Del templo de la ciencia, soy la evidencia ¡Aplausos! 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 ¡Adiós, Dios mío! 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 Así para que vayamos conociendo el folclor de otros países.